¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de aquella pantalla? Yo soy Ivan Beck y esto es Cerveza Vlog Y bien amigos, pues después de haber hecho el Versus de grupo modelo más esperado que es el Versus entre Corona Extra y modelo especial en la versión de botella pues me estuvieron pidiendo mucho, 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 mucho que hiciera el mismo Versus pero en la presentación en plata de estas dos mismas cervezas de Corona Extra y de modelo especial y pues porque ustedes lo pidieron, aquí lo tienen, aquí está Recuerden amigos que estas dos cervezas ambas son de 4.5 grados de alcohol por volumen y ambas tienen alrededor de unos 18 International Beating Units o se hace Ibuz de Amargor y ambas son de tipo Pilsen y ambas son, como ya lo dije, de grupo modelo por lo tanto es el derby capitalino, el derby de la Ciudad de México y pues aquí está y bien amigos, pues vamos, vamos a destapar estas, estas dos cervezas a ver que nos encontramos en la presentación en lata que por cierto el sabor si va a cambiar, si cambia con la, con la referencia de la botella para bien o para mal, eso es una cuestión de gustos sin embargo la lata pues siempre va a cuidar mejor, pero mucho mejor el líquido de la cerveza ¿por qué? porque los enemigos naturales son el oxígeno que está en el aire son el calor y son la luz y la lata lo protege de todo eso bueno, después de este tratito que por cierto ya hemos hecho el video de lata versus botella en general vamos, vamos a destapar las cervezas a ver, a ver sus diferencias a ver cuál a mí van ven, me gusta más y pues a ver qué pasa ahí está ok, sirvamos, sirvamos modelo especial elegí los tarros porque traje la versión de lata grande la versión de lata de 455 mililitros para que quepa toda la lata en el tarro perdón, 473 mililitros ya veo los pulizos uy, se equivocó dijo mililitros de menos ya los estoy escuchando en fin ok, sirvamos, sirvamos, sirvamos ahí está ok, ahí estamos ándale que lo tiré ok, lo voy a bueno, en fin y pues sí así a grandes rasgos la carbonatación igual que en la botella es mayor en modelo especial menor en corona extra la retención de espuma es mayor en corona extra menor en modelo especial va igual que en la botella y los SRM también están igual unos 3 SRM para corona extra y unos 4 SRM para modelo especial los standard reference method para la colorimetría según los maestros CB0 pasemos a las notas aromáticas a ver qué nos encontramos ok ok fíjense que en aroma es muy insípida corona extra pero insípido, insípido o sea hay que buscarle para encontrarle a que huela algo tantito de cerveza banquetera y el modelo especial pues ligeramente pero muy ligeramente aparece la la mantita porque tiene un tostado muy chiquito muy, 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 muy muy ligero ok hasta ahorita va ligeramente ganando modelo especial versión lata y es por la cuestión del aroma y de la carbonatación ok pues bien amigos pasemos a lo que causa envidias es con la amigos modelo especial lata lata fíjense que tengo muy presente el sabor de la botella me gusta más el de la botella que por cierto ahí hicimos el el versus entre modelo especial lata y botella ok vamos con corona extra lata es con la amigos fíjense que la diferencia amigos está en el aroma en entrada a boca una vez entrando a boca ese aroma ligero del malteado chiquito y del tostado increíblemente chiquito pero muy muy chiquito de modelo especial es la es la gran diferencia corona extra es muy insípida muy muy mineralizada muy agua mineral y más en la presentación en lata de hecho la presentación en lata es la que tiene el peor sabor de todas las presentaciones de corona corona extra que ya hicimos el triersus entre la corona la caguama tipo mega la corona de botella y la corona de lata pues si amigos no hay vuelta de hoja definitivamente en las versiones en lata entre modelo especial y corona extra definitivamente gana modelo especial el precio es el mismo idéntico ronda los 17 pesos y pues yo no compraría modelo especial si solo tuviera las dos opciones únicamente compro perdón corona extra no la compraría corona extra no la compraría modelo especial si si la compraría en su en su defecto y pues bien amigos este fue el versus que me pidieron y pues si sé que lo están pidiendo el fondito ok para todos ustedes amigos ahí les va fondito modelo especial escola amigos muéranse de vida ay esto es arroso nada más le falta una se me enojó un taquito de chorizo así el chorizo sacadito de la de la parrilla generoso generoso de chorizo cebollita picada cilantro picado obviamente una salsita verde ahí encima dos rodajitas de de aguacatito y pégale para acá oh se me antojó ok vamos con corona extra fondito bueno el video es hola amigos yo soy Ivan Ben esto es cerro nuestro vlog hasta el siguiente video amigos